buenos días buenas tardes y buenas noches de vídeo quizás se ha subido antes de la hora del almuerzo pero informando del evento fin de semana que es el primero de noviembre ya preparado un paquete muy especial tanto en el happy haul como en el tiempo acumulado así que vamos a iniciar con la información que ya es ahora tenemos experiencia y ahorro por tres de 48 horas pero bueno incluido también tener para ilimitado de 48 horario peruano también sabemos bien de países bolivia venezuela 59 argentina chile 6 a 10 10 cada hora se activa de su país aunque hay 80% de descuento solamente valido y 30 como siempre la vida y el tiempo acumulado está muy interesante francamente muy bueno porque también creo que algunos de los otros de sara pero el tiempo acumulado del internacional o el ingles o el gringo johnson y es otra forma es un completo asco pero parece que está de los administradores de los eventos lo han activado muy bien así que nos dan en alitas bueno en todos los dan 20 minutos ya algo es algo 40 minutos la mobs es normal cofre mobs es normal y 60 minutos el random point back es eso sí nos sirve bastante hablando un point back ese y el cofre mobs es normal no es el barato es el normal así que vamos a ver que nos toca la suerte no ya 600 mil ya es algo y otra bueno y así que se juntan puntos 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 y se reúne para toda esta semana fin de semana podemos ordenar hasta 30 mil 40 mil 50 mil de recas lo que es el random box normal cofre random box normal ya pueden tener una chance de que te toque mil de recas o te toque después de supercobre anillo mobs y digamos el cofre sin termos está bueno 46 minutos perfecto todo el happy core está perfecto para aprovechar ok ok ahora el tiempo acumulado el happy core si también el tercer tipo de sistema gacharse ya algo es algo una ultra cola a las 7 de la noche y el halloween random box quiero que lo desalgo el halloween random box que muestra la calabacita es un cofre pero muy pero muy bueno que si es que tiene suerte que toca 10 mil de recas intermedio suerte 6 mil a 3600 y uno que otro cosas de packs también alitas para el tema park permanentes de vez en cuando nacido unidades así que pruebe su suerte de las ocho de la noche en el happy core puede que les dé algo interesante creo que también hay un tienda limitada vamos a ver tienda limitada tenemos ya lo quitaron la variable que siempre sacaba después de un libro un libro un libro un libro libro jefe y manda no hay animal aprobar que el anillo con un marido bueno no hay más de ese menos de fin de semana aproveche lo que es el tiempo acumulado de 40 a 60 minutos el cofre como se llama mobs en intermedio si tiene suerte de todo 15.000 de arca y 12.000 6.000 mil de arca pero muchas de cofres y el random playback ese sí perfecto para unir 60.000 y 70.000 puntos de evento para ya refinar más set más 20 todo un set y para refinar todo un set chévere ahora el recompensa de happy core lo único interesante que son de las siete y de las ocho horas de la noche en happy core ahora para aprovechar el ultracore justo en la tienda limitada nos están vendiendo el even en chancet esto para tener más 20 unit y dicen a ver si ya es la noche ya no hay nada aprovechen en la medianoche para comprar uno y se espera ve ya no hay nada y no donde puedo conseguir hay dos opciones uno que es en la tienda limitada te puedes comprar este el cofre debe random box que te para gastar suerte aunque no creo que tiene una chance la otra es salir acá luego volver a la tienda se dirá acá volver a la tienda seguir acá y volver a la tienda si haces todo el rato de esto va a aparecer una opción de que poder comprar una oferta de compra especial solamente aparecen 4 al día y puede que en una de esas se toque el even en chancet para comprar y ya me salió nivel en chancet para comprar a 700 de la calle igual que la tiene limitada lo puedes comprar y ya te salvas para tener que buscar todo el rato ya esos son los vasos que te puedo dar listo si es que quieres generar un ítem más 20 y ya tienes todos los ultra core y los puntos pero no tienes el even en chancet y ahí está la forma cofre de ver random box en la tienda también probar si es que te sale o también comprar la tienda limitada si es que sigue ahí bueno eso es todo la información de la venta fin de semana aprovecho el amigos tal que los perros están muertos loco el último como digo aprecien el tiempo acumulado el happy whore tiene tres gracias que algo le sirve y este para limitar para sacar full oro para liberar tus criaturas ahora si me despido este video está subiendo el viernes no tengo motivos porque regalarles algo pero les voy a avisar de que el evento medianoche es mañana sábado 4 de noviembre para que aprovechen si es que saco unas cosas de interesante intermedio como que estamos bajando la calidad pero bueno algo es algo para los que necesiten no es para que uno chetado quiera unas cosas más chetas no sólo son ítems para los que necesitan quieren y bueno sería todo amigos me despido nos vemos otro vídeo evento fin de semana avisando otras cosas chao